Tiene un uniforme escolar. Una niña con uniforme escolar. Es una... Está en una casa con una choza. Cabello oscuro. Un poco gordita. ¿Como de cuantos años? Diez, once. ¿Como diez, once años, bien? ¿Y cómo es su... su cabello? Es lacio y negro. Lacio y negro, bien. ¿Por el aspecto que tiene esa niña pareciera que es rica o pobre? Es pobre. Es pobre. Muy bien. ¿Y ahora está ahí en la escuela o en otro lugar? Como en su casa. Ajá. Muy bien. Por el aspecto de la casa, ¿qué información obtendrías ahí? Es una casa muy pequeña. Es una casa pequeña. Ajá. Muy pobre. Muy pobre. No tiene piso, es tierra. Ajá. Muy pocos muebles. Muy pocos muebles. Y muy pocos muebles. Por los muebles que están en esa casa, con piso de tierra, muy pobre. ¿Pareciera reciente la época o antigua? No sé bien, porque es uniforme. Es como reciente. ¿Y los muebles? Ajá. ¿Y los muebles? Son antiguos. Muy bien. Y dime, ¿La casa es de material o no? Es como de adobe. De adobe. ¿Es una casa de pueblo o de ciudad? De pueblo, como de la costa, porque tiene como tejaban. Como tejaban. Bien. Y dime, ¿esa niña tiene hermanos? Está sola en la casa. Ajá. ¿Y sus padres? Poco a poco empieza a llegar la información. Es cuestión de que des tiempo. Algunas veces todavía no termino la pregunta y la información ya llegó. Solo dale un poquito de tiempo. Revisa si sus padres están ahí o están en otro lado. Parece que su mamá está ahí. Muy bien. Dirígete hacia el lugar donde comen y dime por favor características, información y también que te enriquece. ¿Y qué está pasando? Su mamá se perece a mi mamá cuando estaba muy joven. Mira sus ojos y dime ¿esos ojos están presentes en la vida actual de Lupita? ¿De la niña? De Lupita. De ti, en tu vida actual. ¿Esos ojos de esa mamá están presentes en tu vida actual, Lupita? Ella no me ve. Ok. Muy bien. ¿Y qué te entristece de ahí, cuéntame? Veo mucha tristeza ver cómo vive tan pobre. Está lavando los trastes pero se ve muy triste. Muy triste. Bien. Ahora voy a tocar tu frente y me dices cómo se llama esa niña con uniforme escolar que está viendo a su mamá lavar los trastes. Uno. Poco a poco llega a ti el nombre de esa niña y el año en el que estás ahí. Dos. Tres. Ana, 1923. Ana, 1923. Ahora vamos a buscar eventos importantes en la vida de Ana. Sucesos, acontecimientos que de alguna manera hayan marcado esa vida. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Ahora lo recuerdas todo. Viaja a través del tiempo y del espacio. No hay límite. Ve allí y encuentra el primer evento. Uno. Avance en el tiempo. dos. Tres. Ubícate allí y cuéntame. Están como en la calle. Están en la calle. Ajá. y no hay no hay no hay es solo tierra. No hay pavimento, hay muchas bicicletas pasando. Ajá. Ajá. Cuando dices están, ¿te refieres a Ana y a quién más? Pues está ella, está sola. Ajá. Pero hay más gente pasando. ¿Y como cuántos años tiene ahora Ana? Ana se ve como siete, ocho años. Como siete años, ocho, bien. Está vendiendo algo. revisa qué vende. Como fruta, comida. Como fruta, comida, bien. ¿Ana tiene papá? Parece que no. Amén. Ana, ¿sientes que eres feliz o no? A pesar de las circunstancias, revisa si eres una niña feliz o eres una niña triste. Estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué te entristece? Mi mamá. Ella no es feliz. Muy bien. ¿Y tu mamá qué se dedica? ¿Qué hace? Trabaja mucho. Trabaja mucho. Lava mucho. Y lava. ¿Y papá? ¿Qué pasó con él? No sé. Tengo más hermanos. ¿Cómo cuántos? Dos hombres. Ok. ¿Sientes que tu salud es buena? Sí. Estoy fuerte. Ok. Ahora adelántate un poco en esa vida. Vamos a buscar otro momento importante ahí. Uno. Adelántate un poco más. Dos. Tres. Y dime ahora en dónde estás. ¿Y cuántos años tienes? Soy adolescente. Ajá. Y estoy en la casa. Ajá. Me estoy arreglando. ¿Vas a ir a algún lado? Sí. ¿A dónde? Es como una fiesta. Como una fiesta. ¿Y no estás contenta? Algo me va a pasar. Algo me va a pasar. Ajá. ¿Vas sola a la fiesta? Con amigas. Bien. Y dime, ¿qué es ese algo que te va a pasar? ¿Ya estás en la fiesta? Vamos caminando a la fiesta. Ajá. Y hay un grupo de muchachos. Ajá. Me están viendo. Ajá. Y uno de ellos se acerca para sacarme a bailar. Ajá. Él es alto y delgado. Revisa los ojos de ese chico. Y dime si están presentes en la vida actual de Lupita. Dicen que los ojos son como las ventanas del alma. Así nos identificamos. Se parece al doctor Samuel. Bien. Siempre venimos en grupo. Siempre. Y dime, ¿ese chico te saca a bailar? Sí. Ajá. ¿Y tú bailas? Yo bailo. Ajá. Y él quiere ser mi novio. ¿Lo conoces de antes o solo de ahí en la fiesta? Como que lo conocía de antes. Bien. Y después de esa fiesta, algo le pasó. Murió. ¿Se hicieron novios? En la fiesta nos hicimos novios. En la fiesta nos hicimos novios. Bien. ¿Cómo muere él? Lo mataron. Ajá. 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 ¿Superas rápido la pérdida o no? No. ¿Cuántos años han pasado desde su pérdida? Tres o cinco años. Ajá. Ajá. ¿Y tú sigues triste por él? Sí. Muy bien. Regresa nuevamente a la fiesta. Únícate ahí. Revive el momento. Ahora yo voy a poner mi dedo en tu frente. Mira sus ojos bien y dime si verdaderamente los ubicas en la vida actual de la vida actual de la pérdida. Pon atención a ellos. Y cuéntame. Es que puedo ver sus ojos y sus ojos y sus pestañas y es igual que el doctor. Bien. 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 Adelantémonos nuevamente. Bien. Un poco más ahí en esa vida. Bien. 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 ¿Ahora qué está pasando con Ana? Investiga también qué nacionalidad tienes ahí. Es como Sudamérica. Sudamérica. Y nunca se casó. ¿Ahora cuántos años tienes? Treinta y tantos. Treinta y tantos años. ¿Y allí cómo es tu carácter? Callada. Una mujer callada. Retraída. ¿Y de qué vives? Ahora parece muy... No, ya no es pobre. Ya no es pobre. ¿Ya no es pobre? Su casa es bonita. ¿Su casa es bonita? Ajá. ¿Y a qué te dedicas ahí, Ana? Creo que soy doctor. Muy bien. Cirujana. Cirujana. Ajá. O sea que a pesar de tu pobreza lograste estudiar medicina. Mira los ojos de tus hermanos, de tus dos hermanos varones. Y dime, ¿están presentes en la vida actual de Lupita? Sí. ¿Quiénes son? Uno es Francisco. Ajá. Bien. ¿Los otros ojos los ubicas? No. Dime si tienes alguna relación especial con Francisco ahí. Ana, ¿tiene alguna relación especial con ese hermano? Es como... Mi consentido. Como el consentido. Ajá. Busca. Busca en la línea del tiempo de esa vida. Revisa con calma. Tu mente sabe a dónde ir y dónde traer la información. Revisa si Ana y ese hermano hicieron algún acuerdo. Se prometieron algo. Se dijeron alguna cosa. Se hicieron algún juramento. Tu mente sabe a dónde ir. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Revisa si fue así o no. Sí. ¿Me quieres... ¿Te quieres ubicar ahí y platicarme cómo fue? Estamos... pequeños. Estamos pequeños. Ajá. Un poco después de la muerte, mi novio. Ajá. Y estamos diciendo que siempre vamos a estar juntos. Ajá. Y que vamos a cuidarnos. Y vamos a cuidarnos. ¿Quién dice esas palabras? Francisco. Muy bien. Ahora te das cuenta entonces, Lupita, de dónde viene. Ahora sabes entonces por qué se llevan tan bien. Ajá. Muy bien. Ahora ya sabes que ese acuerdo vino de otra vida, de la vida de Ana de 1923 en Sudamérica. Entonces ahora ya lo puedes dejar ir. Ahora ya puedes permitir que pase. Porque ese apego, ese acuerdo, pertenece a otra vida, en otro tiempo. Y estuvo bien, fue bonito. Pero ahorita ya se sale de una realidad y te empieza a causar problemas, ¿cierto? Bien. Entonces ahora permite que pase. Eso es de Ana, no de Lupita. Ahora vamos al final de esa vida. Si hay algo antes importante, tu mente lo va a poner. Vea al final de esa vida y cuéntame cómo termina la vida de Ana, que aparentemente no se casó. Está en un hospital. Está en un hospital. Y está sola. Está sola. Y es un cuarto muy oscuro. ¿Estás enferma ahí? Sí. Es un cuarto oscuro. Ajá. ¿De qué estás enferma ahí? Solo no, 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 no puedo mover. No me puedo mover. Revisa cómo están tus huesos. ¿A qué se debe que no tengas movimiento? Como eres médica, como eres doctora, cirujana, te es fácil dar el diagnóstico. Revisa. ¿De qué estás enferma? Ana, cuéntame. Fue un accidente. Un accidente. Y quedé parapléjica. Parapléjica. Proyecta esa imagen en tu pantalla mental. Proyectala ahí. Aléjate un poco hacia atrás y revisa todo desde lejos. Así lo aprecias mejor. Y dime si las dolencias actuales de Lupita tienen que ver con ese accidente de Ana en el año de 1900. La cadera y la cintura. Ahora te das cuenta de dónde viene eso. Ahora entonces ya lo puedes dejar pasar. Porque en este momento tu alma identifica entre una vida y otra. En este momento separa la experiencia de Ana y la experiencia de Lupita, que son dos vidas diferentes. Ahora ya lo puedes dejar ir. Y dime, ¿Ana nunca se casó? No. ¿En ese hospital la visitan o no? No. Está sola. Revisa que fue el de sus hermanos. Se fueron a otro país. Se fueron a otro país. ¿Siguen teniendo comunicación o lleno? Muy poca. Muy poca. Bien. Y dime, ¿Mueres ahí, Ana? Sí. Es mejor morir. Es mejor morir. Llevas mucho tiempo enferma. Muy bien. Lupita, revisa si ese sentimiento, eso que acabas de decir, está presente en tu vida. ¿O solo pertenece a Ana? ¿Por qué sentimiento de no quiero estar sola? Ahora te das cuenta de dónde viene también, ¿cierto? Bien. Ahora ve al momento en que el espíritu abandona ese cuerpo enfermo. Y dime, ¿por dónde se sale el espíritu? Por la boca. Por la boca. Bien. ¿Te desprendes con facilidad? Sí. Ya estabas lista, ¿cierto? Sí. Maravilloso. ¿Significa entonces que vas hacia la luz? Sí. Un rayo de luz muy grande. ¿Se siente bien estar ahí? Sí. Hay algunas personas que me lo describen como si fuera un cono. Sí, blanco. ¿Sientes que te atrae o tú vas sola? Yo voy sola. ¿Hay algún sonido? No. Hay silencio. ¿Y qué sientes ahí? ¿Hay alguna emoción aún? Hay... Como libertad. Como libertad. Como tranquilidad. Bien. ¿Y tienes algún tipo como de cuerpo? Es como... Como si solo fuera un halo de luz. Ajá. Bien. Sin cuerpo. Sin cuerpo. Sin cuerpo. Bien. Cuando hayas llegado a la luz, por favor, dime... Si alguien te espera o estás solo llegando tú. Es como alguien vestido de blanco. ¿Como un qué? Alguien vestido de blanco. Bien. Que cabello largo. Alguien vestido de blanco. ¿Te dice algo? Es solo me estira las manos y me recibe. Bien. Ana, si el universo lo permite, revisa esa vida completa y dime... ¿Qué fuiste a aprender ahí? Que... A pesar de todo... Creo que fue... La parte material. ¿Cómo así? Plártica, mi madre. Que... De... Tanta pobreza... Ajá. Pude hacer una vida próspera. Bien. Pero... Solo me dediqué a eso. ¿Y qué mensaje le quieres dar desde esa dimensión de luz donde te encuentras a Lupita? Que eres tú misma, pero en esta vida. Tu misma esencia. Es importante prosperar, pero es importante las relaciones, la familia. Y... No dejar de lado... No dejar de lado... El amor por... Por hacer dinero. O por éxito. Que se puede tener las dos cosas. Que tener una no significa no tener la otra. ¿Quieres ampliar un poquito eso último que acabas de decir que me parece tan interesante? Que... Que... No significa... Fui a aprender que... Ahora que lo veo que... Tener dinero no significa que nadie te quiera. O que... O que... Tengas que sacrificar... Tener un amor, una pareja, hijos... Mamá, papá... Mamá, papá... Y... Puedes... Tener todo eso material... Pero también amor. O sea que puedes tener equilibrio, ¿cierto? Sí. Lupita, estás poniendo en tu corazón ese mensaje tan más hermoso. Sí. Ponlo como si fueran letras de oro. Y grábalo, ponlo ahí en tu corazón. Hazlo tuyo, hazlo propio. Y repite muchas veces, merezco. Merezco. Y ve proyectando en tu pantalla mental todo lo que mereces. Todo lo que tú mereces. Y lo que no creas que mereces también. Merezco el dinero, merezco la abundancia. Merezco una pareja que me dé todo el tiempo. Merezco ser amada. Merezco la compañía. Merezco disfrutar de mi éxito. Merezco el dinero en abundancia. Merezco la compañía de un buen hombre. Merezco unas buenas vacaciones. Merezco... Todo lo que tú mereces, ponlo ahí. Merezco... Mucho mejor, ¿verdad que sí? Sí. Eso. Bien. ahora Lupita por favor pídele a Ana que solicite autorización a la luz para deshacer el convenio con su hermano porque en la actualidad ya está afectando allá fue bonito pero acá ya está afectando pide por favor que antes de hacer cualquier cosa pida autorización para que lo deshaga lo puedes hacer en voz alta o en silencio como tú te sientas mejor querido universo pido permiso para deshacer el contrato que hice con mi hermano porque fue bonito pero pero ahora me me lastima me dice que él no cumplió lo perdonas lo perdonas Ana por no haber cumplido me dejó sola seguramente fueron las circunstancias de esa vida la forma en que vivía en el país las políticas que tenía el hambre la carestía se fue con su familia ¿lo quieres perdonar Ana por haberte abandonado porque no cumplió el convenio? sí sí bien entonces Ana avísale a la luz que hoy lo perdonas y que lo dejas en libertad para que a su vez Lupita también sea libre lo aprendido lo aprendido aprendido está ya le metió 18 años a esa relación el aprendizaje el aprendizaje está hecho ahora procede a anularlo a cancelarlo hiciste un buen trabajo le digo al universo que hoy lo perdono y que lo dejo en libertad para yo también ser libre mucho mejor ¿verdad que sí? bien dale las gracias a Ana y despídete de ella pero antes pídele por favor que retire todas sus energías o sus impactos de esa vida en ti por ejemplo el dolor de cadera de cintura lo que sea de ella que se lo lleve igual que ese apego con el hermano Ana te agradezco te agradezco todo el aprendizaje en esta vida y hoy te pido que te lleves todo lo que es tuyo todo el dolor físico que no me pertenece el apego con mi hermano aprendí la lección aprendí 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 que esa promesa está saldada te agradezco te agradezco y te pido que te lleves toda tu energía Ana Ana yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre ¿ya te has despedido? ya bien ahora trae Lupita ahora trae a Francisco ponlo ahí frente a ti míralo a los ojos y siente su presencia como si de verdad estuviera aquí hoy siente su aroma todos los detalles de su personalidad de su cuerpo todo los zapatos el pelo todo tráelo ahí lo más real que puedas míralo a los ojos y dile que estás lista que tú también estás lista para deshacer cualquier acuerdo así igual que lo hizo Ana tú con tus propias palabras yo te puedo dar un ejemplo y tú lo dices como tú quieras listo Francisco si en esta vida o en otra yo te prometí acordé juré convenimos hoy en este día en este momento estoy lista para retractarme para cancelar para anular cualquier convenio que tú y yo tengamos ahora ve libre ve en paz que yo hago lo mismo ahora yo voy a guardar silencio para no interrumpir y cuando hayas terminado me dices Francisco hoy estoy lista para terminar cualquier acuerdo que hayamos hecho en esta vida o en otra y hoy quiero terminarlo estoy lista y te dejo libre y yo me quedo libre para hacer lo que vine a hacer en esta vida te agradezco haber cumplido cualquier contrato cualquier acuerdo gracias por enseñarme tanto y hoy te doy las gracias y te doy la libertad ya termina bien ve en paz que yo hago lo mismo ve en paz que yo hago lo mismo y ahora pon una luz en tu corazón siente siente la tranquilidad siente la libertad y sobre todo el orgullo de que hoy termine ese aprendizaje lo lograste lo hiciste bien ahora si ya puedes ir libre puedes ir en paz ahora si ya estás disponible para hacer tu vida para hacer tu vida con un hombre que te acompañe que te quiera un hombre que luzcas que presumas por la calle ya no necesitas esconderte más llénate de alegría y pon esa luz en todo tu cuerpo permita que vaya creciendo que crezca más un poco más un poco más ese aprendizaje terminado está y permite que esa luz crezca tanto que envuelva toda esta casa y también a tu hijito tu trabajo tu carro tu cama tu mesa y pon en tu corazón y en tu mente merezco merezco el amor merezco el amor merezco la abundancia económica la prosperidad merezco la abundancia económica la prosperidad merezco ser amada protegida cuidada merezco ser amada protegida cuidada y dime qué está cambiando Lupita se fue el dolor del cuello mira qué bonito y me siento contenta bien hecho bien hecho me siento más ligera bien agradecíle al universo la libertad que hoy tú eliges tener gracias querido universo por la libertad que hoy elijo tener bien bien hecho cierto ahora lleva la atención a tu chakra que está en la cabeza en la coronilla yo voy a poner mi mano allí para equilibrar visualiza persigue siente esa esfera de luz ahí armoniza seguimos con el chakra de tu frente armoniza equilibra balancea siente ese bienestar que poco a poco te permite volver a la aquí a la ahora bien feliz hoy elegiste y lo hiciste bien equilibra balancea vamos al siguiente chakra que está a la altura de tu pecho equilibra balancea en total bienestar en armonía en libertad y esa alegría sigue creciendo más y más y te envuelve y te protege y te cuida balancea equilibra a la altura del ombligo pero también tenemos otro chakra balancea equilibra y tú sola en el siguiente chakra el que está a la altura de tus genitales también balancea y equilibra y siente ese poder siente esa fuerza y retira esa pequeña lesioncita que está ahí utiliza un bálsamo mágico sanador un spray del amor una pomadita mágica que limpia que cauteriza que alivia repara con esa luz que hoy te cubre que hoy te acompaña que hoy te protege y te sientes cada vez más feliz más y más feliz y te repites una y otra vez ahí en silencio en tus adentros merezco merezco la felicidad merezco el amor merezco la alegría merezco la compañía merezco ser amada ser deseada merezco ser una mujer sensual merezco disfrutar mi sexualidad merezco porque es cierto lo mereces pero a veces hay que repetirlo varias veces y así no lo terminamos de creer ahora yo voy a contar del uno al tres y saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía en total bienestar ligera libre feliz tranquila sabiendo que hoy terminó esa etapa hoy iniciamos una nueva uno dos estamos regresando a la aquí y a la hora totalmente alerta tu cuerpo ligero ligero y cubierto con esa luz protectora amorosa sanadora tres despierta y como se siente usted que bonito trabajo cierto muy bonito hermoso trabajo aprendiste mucho hoy Lupita mucho verdad que si entonces significa que ya estas lista no ya ya el aprendizaje ya fue 18 años es bastante con eso ya es suficiente porque si esa experiencia está desde 1923 como cuantas vidas irán muchas si no ya no necesitamos más con ese aprendizaje ya fue suficiente ahora también no solamente aprendiste tú sino que también le diste la oportunidad a él de ser libre claro y de saldar esa cuenta pendiente entonces bueno pues ahorita ya lo que sigue libre dispuesta y en esa sintonía para que te amen porque tenemos que ponernos en esa sintonía si no pues como que pues no funciona tus posibles parejas tus futuros compañeros te perciben ocupada interesante ¿no? si entonces si eres una mujer libre te perciben libre a nivel inconsciente eres claro sí sí por supuesto eso es a nivel inconsciente aunque no te vean con él aunque no te no importa te perciben que no eres libre que estás ocupada que estás entretenida con otra pareja por eso no se acerca interesante ¿no? con razón yo siempre me preguntaba ¿por qué? ¿por qué no tengo pretendientes? si los tienes ahora que no se atrevían a decir nada ahora ponte en esa frecuencia ¿listo? ¿quieres decir la fecha de hoy? 27 de julio del 2018 si te pongo una cortina digital para que no te veas quisieras que compartiéramos tu sesión en internet que no se me ve la cara sí bien ¿por qué crees que sería buena idea hacer eso? que a mí me parece fabuloso tu sesión fue de mucho conocimiento porque puede ayudar a alguien ¿alguna de las sesiones que viste te ayudaron también? vi la entrevista empecé a ver quise buscarla de la chica de de la ella era como se dice cuando está muy contenta y luego muy triste o enojada bipolar bipolar pero no la verdad no tuve nada de tiempo y no las vi pero yo creo que todo esto es ocurre por algo y puede ser que alguien necesite esa empujoncito por eso hacemos las por eso compartimos las sesiones no nos dedicamos a hacer sesiones por eso no son de buena calidad algunas tienen ruido algunas se escuchan muy bajo pero lo que hacemos es compartirlo para que otras personas consideren esta opción que es bastante buena así es de que hoy colaboraste para que otras mujeres también se sanen y también se digan merezco si wow que bonito ¿no? merezco tener una compañía donde no me tengan que andar escondiendo donde merezco presumir y andar por la calle y entrar y salir y presentarse a todos y que me presuman y que te presuman claro por supuesto ¿cuánto tiempo crees que ha pasado desde que empezamos hasta ahorita? pues a mí me pareció que fue muy rápido ¿sí? ¿como cuánto? no sé media hora ¿sí? bueno llevamos un poco más de una hora ¿sí? 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 ¿sí?